¿Qué pasa Trophy Hunters? Vamos de nuevo con un juego de Eric Gain con un platino fácil, fácil, rápido y barato. Tan barato que gratis. El juego se llama Puzzle Drop Carnival y usaremos la misma fórmula que en otros juegos de este tipo donde veremos una combinación entre el Tetris y montar Puzzlet que aunque parezca raro funciona bastante bien. En este caso tendremos tres modos de juego, un jugador, versus y versus contra bot y deberemos jugar a dos de ellos para sacar el platino. Así que podemos descartar el modo versus a menos que queráis darle una paliza a alguien en vuestra casa para demostrar quién es el mejor montador de Puzzlet del barrio. Podremos elegir entre muchas imágenes distintas para hacer los puzzles. Yo suelo elegir imágenes que no tengan mucho detalle porque me es mucho más sencillo. Es más, yo me he hecho el platino siempre con la misma imagen, la del señor de la gominola. Porque parece más fácil, sencillo y con menos detalles. En cuanto a sus trofeos, en el modo single deberemos conseguir tres estrellas en un puzzle de 4x4, en uno de 5x5 y en un puzzle de 6x6. Para obtener tres estrellas tendremos que completarlo en un tiempo específico que se indica en la pantalla de selección. Estos tres trofeos son bastante fáciles y se consiguen muy rápido. Además, en este modo y junto con los trofeos anteriores podemos sacar tres trofeos más que nos piden ganar tres estrellas en puzzle de 4x4, 5x5 y 6x6 sin cometer errores. Muy fácil también. En el modo VSBot deberemos completar el modo fácil, medio y difícil y lo podremos hacer más fácil jugando en puzzles de 4x4. La diferencia de dificultad será lo rápido que juega la IA. Quizás os toque repetir el último modo, es difícil. Y por último pero no menos importante, hay que jugar en el modo de un jugador y desactivar la guía de la imagen. De esa manera no veremos la imagen de fondo que estamos montando y tendremos que adivinar dónde van las piezas. Suena difícil, pero para nada. Esto hay que hacerlo con un puzzle de 4x4 y uno de 5x5. Y con esto habrás desbloqueado todos los trofeos en unos 15 o 20 minutos. Espero que te haya molado el vídeo. Nos vemos en próximos y sígueme si eso y lo del like. Dale, dale, claro lo puedo. ¡Suscríbete al canal!